Buen día, hoy vamos a continuar con el tema de distribuciones numéricas. En las distribuciones numéricas tenemos una incógnita, que es X, la cual se ubica en cualquier lugar de la regla. Recuerda que se puede operar en forma horizontal o en forma vertical. Allá hay el número que falta. En esta distribución tenemos en las filas 2, 3 y 5, la fila 4, 2, 4 y X, 6 y 1. Vamos a resolverlo. Si sumamos todos los números en forma horizontal, resulta la misma suma. En la primera columna tenemos 2 más 3 más 5, que es igual a 10. En la segunda columna tenemos 4 más 2 más 4, que es igual a 10. En la tercera columna tenemos X más 6 más 1, que es igual a 10. Por lo tanto, X es igual a 3. La respuesta es 3. Vamos a hallar X en la siguiente distribución numérica. Tenemos 13, 16, 17, 25, 18, 7, 28, 9 y X, que la vamos a buscar. Observemos de qué manera la vamos a trabajar. En forma vertical o en forma horizontal. A ver, veamos, tenemos 33, menos 16, nos va a dar igual a 17. Tenemos 25, menos 18, es igual a 7. Y 28, menos 9, es igual a X. Y si la primera fila hemos restado, en la segunda igual, en la tercera 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 igual. Entonces 28, menos 9, es igual a X, cuando vale X, cuando vale X, cuando vale X, cuando vale X, 9. Ahora tenemos un siguiente ejemplo. Observemos las filas y las columnas. Y vamos a desarrollar de la siguiente manera. 50 menos 20 es igual a 30. 45 menos 15 es igual a 30. Ahora tenemos 75 menos 45 es igual a 30. Vamos a restar entonces para encontrar X igual que la primera fila y la segunda. Y X tendrá el valor de 75 menos 45 es 30. Entonces X es igual a 30. Tenemos el siguiente ejercicio. A ver, vamos a observar si lo vamos a trabajar en forma horizontal, vertical o como filas o columnas. Y diremos 16 más 17 es igual a 33. 25 más X es igual a 40. 16 más 20 es igual a 36. Para encontrar X, entonces, ¿cuánto nos falta si tenemos 25 para llegar a 40? Lo que nos falta es el valor de X. Entonces, nos falta 15, X vale 15. Tenemos en la siguiente distribución. 59, 59, 37, 22, X, 12, 4, 48, 25 y 13. Observemos y veamos de qué manera lo vamos a trabajar. Tenemos 59 menos 37 es igual a 22. 22, X menos 12 es igual a 4. 48 menos 25 es igual a 13. Entonces, ¿cuánto tenemos si le hemos quitado 12 y nos ha quedado 4? ¿Qué número le corresponde a X? A ver, en la primera fila hemos hecho una resta, en la tercera igual. Entonces, en la del centro también haremos una resta y el valor de X será 16. 16, 16 menos 12 igual a 4. X tiene el valor de 16. Tenemos X, 27, 15, 16, 33 y 17, 22, 57 y 35. A ver, ¿qué operación vamos a realizar aquí? Observamos y vamos a decir que X más 15 es igual a 27. 16, 16 más 17 es igual a 33. Entonces, 22 más 35 es igual a 57. Ahora, hemos sumado la segunda fila y la tercera fila. ¿Cuánto? Si tenemos 15 en la primera fila, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale X? Sí. 15 más X es igual a 27. Entonces, X, vamos a buscar el valor de X. ¿Cuánto le falta a 15 para llegar a 27? X vale 12. Faltan 12 para llegar a 27. 15 más 12 es igual a 27. Por lo tanto, X es igual a 27. Tenemos la siguiente, 6, 18, 3, 11, 33, 3, X, 99 y 11. A ver, ¿qué operación vamos a realizar? Será de forma horizontal, vertical. Veamos, tenemos 6 por 3, 10, y nos sale 18. Entonces, aquí hemos multiplicado 6 por 3, 18. 1, 6 por 3, igual a 33. Como ves, el resultado lo tenemos en el medio. Ahora, ¿cuánto será? X por 11. Y nos va a dar como resultado 99. ¿Qué número vamos a multiplicar por 11 para que el resultado sea 99? Ahora pensemos. ¿Qué número vamos a multiplicar por 11 para que el resultado sea 99? Muy bien. Entonces, X es igual a 9, porque 9 por 11 es igual a 99. Seguimos. Tenemos 70, 60, 130, 80, 90, 170, 40, 60 y X. Observemos que vamos a aplicar en esta distribución. Y vamos a aplicar en esta distribución. 80, 80, 90, 90, igual a 100, 70, 40, más 60, igual a X. ¿Cuánto vale X? En la primera fila hemos sumado, en la segunda de igual manera, en la tercera también vamos a sumar. 40, 40, más 60, 40, más 60, es igual a X. Entonces, ¿cuánto vale X? X es igual a 100. Ahora tenemos X. Vamos a encontrar X en esta distribución. 5, 4, 20, en la primera fila, en la segunda tenemos 9, 2, 1, 18, en la tercera, 3, 7, y X. Observemos y veamos qué vamos a aplicar, qué operación. Y diremos, 5 por 4, igual a 20. Bien, la segunda fila, 9 por 2, igual a 18. Ahora tenemos 3, 4, 7, igual a 18. Si hemos multiplicado la primera fila y la segunda, vamos a multiplicar la tercera y diremos 3 por 7 es igual a 21. X es igual a 21. Tenemos 8, 2, 16, 5, 2, 10, 9, 3, y X. Como observamos, parece que también va a ser una multiplicación. A ver, si decimos 8 por 2, 16, 5 por 2, sí. Vamos a recuar. 8 por 2, igual a 16, 5 por 2, igual a 16, 5 por 2, igual a 16, 9 por 3, igual a X. Y X vale 27. 9 por 3, igual a 27. Y X es igual a 27. Acá tenemos 2, 3, 6, 4, 5, y X, 8, 15, y 20. ¿Qué operación vamos a trabajar aquí? A ver, pensemos. Decimos 2 por 3 es igual a 6. 4 por 5 es igual a X. A 20. 8 por 15 es igual a 50. Entonces, si multiplicamos 4 por 5 y nos salió 20, ¿cuánto vale X? X es igual a 20. Muy bien. Ahora tenemos 9, 1, 2, 4, X, 4, 7, 2, y 3. A ver, ¿qué operación vamos a realizar aquí? Miremos, 9 más 1 más 2 es igual a 12. Luego tenemos 4, más X, más 4, es igual a 12. Tenemos también 7, más 2, más 3, es igual a 12. Si te das cuenta, todas las filas suman 12. Pero en la fila de en medio, en la segunda fila, tenemos que hay una X y tenemos que buscar cuánto vale, ya que sabemos que el resultado es 12. Entonces, 4 más 4 es 8. Entonces, ¿cuál será el valor de X? Buscamos, a ver, el valor de X es 4. X vale 4. Muy bien. Ahora tenemos 2, 12 y 6, 4, 16 y X, 8, 40 y 5. Y, ¿qué operación vamos a realizar aquí? A ver, veamos. 2 por 6 es igual a 12. 4, 4 por X es igual a 16. 8 por 5 es igual a 40. Tenemos multiplicaciones en cada fila. En la segunda fila, tenemos X. El número multiplica con el 4 para que salga 16. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuál es ese número? Ese número es 4. 4 por 4, 16. X tiene el valor de 16. Y te queda como actividad para la casita, crear 3 distribuciones numéricas en tu cuaderno. Recuerda que las distribuciones numéricas son arreglos de números distribuidos en filas y comillas. El valor de la incógnita, sea X, puede estar en cualquier lugar de la regla. ¿Vale? Espero que con los ejercicios que hemos visto, te sirvan para poder realizar tu actividad. Y que el tema de AYA haya sido de tu hogar. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.